Saludos soldados, espero que estén sanos y salvos. Hoy estaremos en un video bastante corto, por la simple razón de que un soldado del canal me preguntó ¿Cómo me enfrento contra un escopetero con fusil o subfusil? La respuesta es simple soldado, y esta es la que personalmente yo uso. Como sabemos, un escopetero enemigo tratará de acercarse a ti para tener un mejor daño al dispararte. Si él te dispara a una distancia de 8 o a 10 metros, te matará con 4 disparos, lo cual te da un tiempo para contraatacar y logres matarlo. Mi estrategia es no dejar que se me acerquen, y nunca dejar de moverme de un lado a otro. Si el enemigo se acerca, yo me alejo lo más que pueda, sin perderlo de vista. Quizás sea una estrategia muy simple, pero he vencido a muchos escopeteros con eso. Y no dispares con mira, porque puedes perder movilidad. Mátalo con disparos a la cadera, así no perderás tanta movilidad. Aplica mis consejos, crack, y verás que dejarás de morir en manos de un escopetero más. Hoy más que nunca necesitaremos trabajar con estrategias, ya que se vienen batallas épicas. Más enfrentamientos de cuerpo a cuerpo para la temporada 8. Así que nos conviene aprender a manejar toda clase de arma. Y ser estratégicos para poder sobrevivir y obtener la victoria. Más enfrentamientos de cuerpo a cuerpo a cuerpo. Más enfrentamientos de cuerpo a cuerpo a cuerpo. Gracias.